Este 19 de septiembre se cumplen 35 años de aquel fatídico terremoto ocurrido en nuestro país. Para conocer si la gente está preparada para actuar en una situación similar o qué recuerdos tiene de esta tragedia en nuestro país, salimos a las calles a preguntarles y escuchemos lo que nos respondieron. En realidad no creo que haya un protocolo de actuación entre la gente de cómo hacer las cosas, porque aunque el gobierno se esfuerza en dar esos protocolos, pues al momento del problema la gente se espanta y hace lo que cree conveniente. Por todo, la gente empieza a correr, a salir y eso que es organizado, me imagino que en el momento del movimiento y el corredero de serfero. Pues yo creo que deberían de dar algo de información y dejar que la gente saque su instinto, nada más prepararnos para poder hacer algo. Me tocó igual en los dos, pero ya el último estuvo muy fuerte y es una psicosis muy fea. La verdad las personas entran en pánico y la verdad sí es muy traumante. Pues la gente obra por instinto, pero sí es bueno que den esa información y que haya los simulacros. Y también las alarmas, la verdad, espantan. ¿Y hace eso? ¿Ahorita se conoce lo que se tiene que hacer? ¿En un temblor? Bueno, es que allá en Monterrey no se practica eso porque como allá no sucede. Pero sabemos que obviamente hay alarmas sísmicas y pues al escucharlo pues tienen que tener listo, yo creo, su kit. A nivel mundial pues tuvo mucha trascendencia porque fueron los daños en México a alto nivel. No digamos sobre una pura cuestión, digamos, normativa, sino fueron daños muy, muy severos lo que sufrió el país. Y desde luego sufrimos mucha destabilidad económica. Pues creo que ahorita ya en la actualidad sí porque ya tomaron conciencia del peligro que acecha pues cuando viene un sismo de esa naturaleza. Pues como ya escuchamos, recordos tristes e imágenes fatídicas es lo que más tiene presente la población de estos sismos ocurridos en 1985 y en 2017. Lo que se destaca también es la serie de esfuerzos que han hecho las autoridades y las corporaciones de seguridad y rescate para salvar vidas en una situación como la ocurrida hace décadas en nuestro país. Con imágenes de Leopoldo Hernández e información de Uriel Morales, Agencia Cuadratín.